Luego de que los gobernadores de la región Caribe y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos Plinio Olano extendieran su total respaldo al gobierno nacional frente a la millonaria demanda de la multinacional gas natural penosa contra Colombia por la liquidación de Electricaribe, se anuncia una reunión de mandatarios regionales este próximo 3 de abril en Barranquilla para ahondar en el tema y proponer soluciones de la mano de expertos en la materia. Y lo más importante es respaldar al gobierno en este momento en el cual se ha tomado una decisión primero de intervención y segundo de liquidación y que nosotros lo respaldamos porque si lo solicitamos pues en este momento lo que queríamos decirle al gobierno nacional es que respaldando su decisión lo estamos acompañando y estamos dispuestos a trabajar intensamente en los detalles de todo el proceso que viene para que sea un proceso que ha ajustado a los requerimientos y necesidades de nuestra región. Hemos señalado que con rigor técnico, con argumentación, estaremos el 3 de abril en Barranquilla con Eduardo como promotor de esa reunión para que entendamos lo que va a pasar el tiempo tiene que ser finito en esa fase de liquidación y subasta para un nuevo operador o varios operadores que es lo que queremos determinar. Es una oportunidad increíble, es un tema decisivo para los próximos años, para el desarrollo de nuestra región, para la calidad de vida de los habitantes del Caribe.